Bueno, seguimos con la visita a los talleres de cerámica y en esta oportunidad estamos en el taller de cerámica Anthony. Este es su tienda acá en La Encantada, en Chulucanas. Y aquí estamos con él, con Anthony Hernández Chiroque, desde La Encantada, en Chulucanas, que a pesar de que presenta una discapacidad, es un hombre que trabaja con el barro. En esta oportunidad está en la parte decorativa. Amigo Anthony, muy buenos días. Buenos días, amigo Félix. ¿En qué estamos ahorita? Estamos en el proceso de darle ya el acabado, como es la decoración, para que quede ya terminado. Y ahí ya pues se le echa lo que es el brillo y ya se queda para la venta. Esta es la parte final del proceso de cerámica, ¿verdad? Claro, esta es la parte final ya que estamos dando. ¿Y esto es un caballo? Sí, es un chalán, como lo ven, pues, típico de acá del norte, ¿no? Como es el paso del caballo, el caballo de la marinera, con el chalán. Eso lo hacemos a través de arcilla y es quemado con leña de monte, pues. Es un proceso, ¿verdad? Ajá, eso es. Y Anthony, dime, ¿tú desde qué edad eres artesano? Yo, cuando tenía 15 años, fui a la casa del maestro Maxinga para que me enseñen. Pero ya en el 94, 95, ya me independicé. Por mí mismo acá, ya le enseñé a mis hermanos, a mis amigos, a los que les gustaba, a los cerámicos, yo les he enseñado también. O sea, el gran maestro Maxinga fue tu maestro. Sí, él fue mi maestro. Él te enseñó. Él fue el que me enseñó a mí la cerámica. Y tú aprendiste, si esto lo transmites a tus familiares. Sí, pues, claro. Y ahora tú vives de esto ya. Ya vivo de esto, como ves aquí, pues, en mi taller, está aquí. Este es mi trabajo, que gracias al maestro Maxinga, sé lo que sé, gracias a él. Como el señor me dijo, que el sueño de él era que él también aprendiera su cerámica, su arte, para que cuando él muriera, lo dejara como una herencia, que era su arte, la cerámica. Y eso es lo que hacemos hoy en día todos los profesores de aquí en Cantada. Laboramos la cerámica que, gracias a Maxinga, nos enseñó. Y ese es el sustento de cada una de las personas para su hogar. O sea, el maestro Maxinga dejó un gran legado. Era un hombre extraordinario, como tú me cuentas. Su gran legado era que tú aprendieras y esto quede en el tiempo, en la historia. Y sea grande este arte. Sí, pues, claro, como ves que lo dices tú. Y dime una cosa, Anthony. Los que están viendo este video a través de esta red social, ¿dónde te ubican? Aquí en el Cantada, en la calle principal de Jorge Chávez. Aquí está mi taller. Este es mi taller, aquí trabajo. Y aquí están todos los trabajos que pueden exhibir para el turismo que venga. ¿Algún teléfono donde te puedan ubicar? Sí, al 94-75-29-867. 94-75-29-867. Dime, ¿tú haces envíos a todo el Perú, en caso alguien quiera pedirte? Sí, también hago envíos para cualquier parte. Siempre trabajo también así y así que vengan, vengan también aquí a mi casa también. Muy bien, Anthony. Como ustedes escucharon, Anthony es un artesano que fue alumno del gran maestro Maxinga. Y como él dice, le transmitió este arte y lo dejó como un trabajo, como un legado. Y él le transmitió a sus hermanos, familiares. Lo que estamos observando ahorita son sus obras. Tenemos acá los chiralitos, tenemos aquí algunos toros, algunas vasijas. Tenemos acá unos perros viringos. Tenemos unos tríos de máscaras, unas sirenitas que están en la parte de acá. Y lo que me llamó la atención fue este. Acá tenemos un militar. Mire. Acá también tenemos unas culturas sirenas. Y también tenemos unos bustos de caballo. Estos bustos de caballo están que miden aproximadamente 70 centímetros. De altura. Y también tenemos acá por las partes de parte unos platos. Espero haber compartido con ustedes. Vamos a ir compartiendo lo que es la cerámica. Un producto bandera. Que en sí tan que pasan los artesanos situaciones muy críticas. Porque primero la pandemia. Como se llama. Después viene el niño costero. El niño costero. Ahora estamos con el dengue. Dios quiera que todo mejore. Amigo Anthony. Muchísimas gracias. Gracias a mí. Gracias a usted. Por este reportaje que me ha hecho.